Oh, oh, este es el profeta, adorándole a mi Cristo Candina González, metiéndole a Fugenberg Este es el Evox, traducenlo, solo para el rito Señor, aquí estoy, perdona mis pecados Sé que muchas veces te he fallado, perdóname Acéptame tal y como soy, Señor, aquí estoy Perdona mis pecados, sé que muchas veces te he fallado, perdóname Acéptame tal y como soy, Señor, aquí estoy Perdona mis pecados, sé que muchas veces te he fallado, perdóname Acéptame tal y como soy, Señor, aquí estoy Perdona mis pecados, sé que muchas veces te he fallado, perdóname Acéptame tal y como soy Señor aquí estoy Yo sé que te he fallado pero tú me has perdonado Tu gracia me alcanzó y tú sigues a mi lado Yo sé que te he fallado pero tú me has perdonado Tu gracia me alcanzó y tú sigues a mi lado Yo quiero estar contigo, seguido tu camino Llevando sus palabras, todo aquí queda afligido Yo quiero estar contigo, seguido tu camino Llevando sus palabras, todo aquí queda afligido Quiero más, quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más Felipe C413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Con las oraciones de todos ustedes ando en los caminos De mi Dios que me intercede Felipe C413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Con las oraciones de todos ustedes ando en los caminos De mi Dios que me intercede Sigo poco a poco en que me digan loco Vamos para el cielo pero mira poco a poco Jesús, el que murió en el madero Es el cordero, así que acéptalo sin poner el pero Sigo poco a poco en que me digan loco Vamos para el cielo pero mira poco a poco Jesús, el que murió en el madero Es el cordero, así que acéptalo sin poner el pero Señor aquí estoy, perdóname el pecado Sé que muchas veces te he fallado Perdóname, acéptame y dale como soy Señor aquí estoy, perdóname el pecado Sé que muchas veces te he fallado Perdóname, acéptame y dale como soy Señor, acéptame y dale como soy Gaby, el profeta Adorándole a mi Dios Adorándole a mi Dios Oh, 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 yeah Alábales con la mano Alábales con los pies Y todos los que respiren Alábales poderoso y rájense Yeah, yeah Alábales Oh, oh, oh Me está cayendo aquí Y es tu gloria Tu gloria está cayendo Jesús Me está cayendo aquí Y es tu gloria que está cayendo Mi Señor Me está cayendo aquí Y es tu gloria que está cayendo Siento tu gloria Que flore por mi vida Y es tu sangre que sana mis heridas Siento tu gloria Que flore por mi vida Y es tu sangre que sana mis heridas Siento tu gloria Que corre por mi vida Y es tu sangre que sana mis heridas Este es el profeta Gigante Mediéndole a fuego en mano Gracias por ver el video